Tiene la palabra el diputado Dios Constituyente Fabricio, oye Fabricio era, Diosdado Cabello. Gracias compañero Constituyente y un honor que se haya confundido con Fabricio en mil de nombre. Yo a Fabricio Ojeda, aquí está Fabricio, aquí está Fabricio. Muy buenos días a todas y a todos, buenas tardes a toda Venezuela, desde este hermoso salón elíctico, testigo de tanta historia de nuestra patria. Hoy, 4 de agosto, este grupo de mujeres y de hombres vamos a comenzar a escribir parte de nuestra historia, de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Y uno se siente emocionado, contento. Decía temprano que aquí uno ve las caras de hombres, ve las caras de mujeres, de trabajadores, ve las caras de indígenas, ve las caras de personas con discapacidad. Uno ve aquí al pueblo, uno ve aquí a Chávez, uno ve hoy aquí al compañero que está allá afuera, la compañera que está allá afuera, al que salió a votar el día 30 de julio. Ese pueblo glorioso al cual nosotros le rendimos honores desde esta sesión solemne de instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en este espacio, del día 30 de julio, el pueblo nos dio una lección a todos, sobre todo le dio una lección al mundo entero. Le dio una lección al imperialismo y le dio una lección a la burguesía venezolana. Y le dio una lección también a aquellos venezolanos que siempre han mantenido, la mayoría de las veces, o casi siempre, sin ningún tipo de justificación, que la revolución bolivariana ha sido excluyente con ello. Ese pueblo salió a la calle, votó, buscando una cosa fundamental, la paz, lo decía el padre Numa. Fue la propuesta presentada por el compañero, hermano, presidente Nicolás Maduro, una Asamblea Nacional Constituyente para alcanzar la paz. ¿Quiénes no la quieren? Efectivamente, los enemigos de la paz, quienes abrazan la guerra, quienes abrazan la violencia, quienes abrazan el terrorismo. Desde este salón, donde está Miranda, allá está Miranda, donde está nada menos que Juan José Rondón, ahí está, míralo, ahí está Rondón, Rondón, Rondón se ha convertido en todo el pueblo de Venezuela. La fuerza de Juan José Rondón, Coronel Juan José Rondón, salve usted la patria, Coronel. Así nos dijo el compañero presidente Nicolás Maduro, al pueblo, salven ustedes la patria, y el pueblo salió el día 30 de julio a la conquista de la salvación de la patria. Quiero el nombre, y para mí es un honor... Es un honor para mí ser quien haga la propuesta para la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el secretario y subsecretaria, pero antes quiero leer, si me permiten, el artículo 349 de la Constitución, que creo que nos faltó. Porque hablamos de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, pero el 349 dice, el presidente o presidenta de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Ya a eso hay pruebas irrefragables. El compañero presidente Nicolás Maduro, cuando convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, se puso a la orden del pueblo, en una prueba tangible de estar a la disposición de nuestro pueblo. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Es una Asamblea Nacional con un carácter plenipotenciario, soberanísima. Una vez promulgada la nueva Constitución, esta será publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Artículo 349 de la Constitución. Paso a hacer la propuesta. Para la presidencia de esta Asamblea Nacional Constituyente, quiero proponer a una joven mujer profesional, patriota, cara de nuestro país en los últimos días de defensa de la patria bolivariana, ante el mundo, una verdadera revolucionaria. Delsi Eloína Rodríguez Gómez. Españera Delsi Eloína, méritos suficientes sobrados para ejercer tremenda responsabilidad. Para la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, quisiera proponer ante esta hermosa plenaria a un compañero extraordinario, un ser humano extraordinario, un maestro verdadero, un amigo entrañable, una persona especial para los revolucionarios y las revolucionarias. Me refiero al profesor Aristóbulo Isturis Almeida. Experiencia en la anterior Asamblea Nacional Constituyente del año 1999. Todos conocemos el valor de Aristóbulo. Para la segunda vicepresidencia, quiero proponer el nombre de otro gran venezolano, de otro gran hombre de bien, que aquel 11 de abril del año 2002, tuvo la valentía de salir a decir que Venezuela lo que había ocurrido era un golpe de Estado. Un fiscal valiente, digno fiscal del Ministerio Público, leal a la patria, un supremo valor de la lealtad, se refleja en el que vamos a proponer que nada menos que a Isaías Rodríguez, fiscal valiente. También estuvo en la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999. Presidenta del Cieloina Rodríguez, primer vicepresidente Aristóbulo Isturi, segundo vicepresidente Isaías Rodríguez. Modestamente, creo que es una propuesta inmejorable. Creo que es un equipo para las grandes ligas. Para las grandes decisiones y para afrontar los retos que vienen en los próximos días, semanas, meses y años desde esta Asamblea Nacional Constituyente. Para acompañarlos, propongo, como secretario de esta Asamblea, a un hermano, luchador incansable de toda la vida, un soldado, un guerrero. Siempre trabaja calladito, pero su trabajo es altamente eficiente. Me refiero a Fidel Vázquez. Hermano, hermano Fidel Vázquez, estuvo con nosotros en la Asamblea Nacional durante muchos años, como secretario de la Asamblea, subsecretario y luego secretario. Un verdadero hombre de bien. Y para ser subsecretaria de esta Asamblea, propongo a una joven, ustedes la han visto por allí, revolucionaria, formada, con un claro valor de la ética, de los principios morales revolucionarios, de la claridad política. Me refiero a Carolis Pérez, compañera, mujer, bolivariana y patriota. Es esa, pues, la propuesta que me permito hacer, compañero jefe o director de debate, Soto Rojas, en nombre de este grupo de mujeres y hombres de toda Venezuela, los 335 municipios de Venezuela están aquí en este salón elíptico. Somos responsables nosotros, uno, de cumplir la tarea encomendada, de sentirnos que tenemos una tarea de vida por la patria, y otro, no fallarle nunca al pueblo de Venezuela, que votó por cada uno de nosotros cargado de esperanzas, para que la paz se consiga y la paz debe conseguirse. La derecha la vamos a sumar, quienes hoy no están aquí vamos a sumarlo, vamos a sumarlo. Tenemos que asumir esta responsabilidad con una alta nobleza, y llamar al que tengamos que llamar, para que haga sus aportes a esta Asamblea Nacional Constituyente. Las puertas están abiertas, ciudadano director de debate, esa es la propuesta presentada. Muchas gracias a todos, camaradas. Siguiente punto, ciudadano secretario. Ciudadano presidente, director de debate, hay una sola propuesta realizada por el constituyente Diosdado Cabello Rondón, y es para la presidencia, la constituyente Delsi Rodríguez Gómez, para primer vicepresidente, el constituyente Aristóbulo Isturiz, para segundo vicepresidente, el constituyente Isaías Rodríguez, para secretario de la soberana Asamblea Nacional Constituyente, el profesor Fidel Vázquez, y para subsecretario, la licenciada Carolis Pérez. Es solo una propuesta que existe, ciudadano director. En consideración, los constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta presentada, sirven a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobada por unanimidad. Bueno, esa es la propuesta. Pero para blindar las cosas, que no quepa duda, vamos a votar por cada uno de los cálculos. Los que estén de acuerdo con Delsi Rodríguez como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, sirvanse a indicar los cálculos. Aprobado. Para primer vicepresidente, otro compatriota experimentado en estas tareas, profesor, el constituyente Aristóbulo Isturi. Aprobado. Y otro, también constituyente de 1999, el doctor Isaías Rodríguez. Que estén de acuerdo, aprobado. Vamos entonces, vamos a los secretarios. Los secretarios, Fidel Vázquez, aprobado. Y la subsecretaria, Carolis Pérez. Aprobado. Todo por unanimidad, que quede constante. Tenemos junta directiva que va a subir el mando en términos inmediatos. Aprobado. 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 Siguiente punto, señor secretario. Siguiente punto, señor secretario.